Con gran alegría celebramos la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo dominicano, Madre Nuestra, que llega a esta devoción con los padres mercedarios ya en el momento de la evangelización. Ella ha calado la vida, la mente, el corazón del pueblo dominicano y debemos imitarla en su lucha por la liberación de los oprimidos, de los esclavos, para así seguir con esta gran misión de Nuestra Señora de las Mercedes. Gracias por ver el video.